Sábado 7 de Abril, en Padrísimo Discoteque, por primera vez tendrás un encuentro musical inolvidable. Por eso te quiero, porque mi sol, la luz que me alumbra con su resplandor. Vista Norteña presenta, desde San Luis Potosí, Conjunto Encuentro. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensar. Conjunto Encuentro, con todos sus éxitos, Conjunto Encuentro. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Sábado 7 de Abril, quisieras andar conmigo. Conjunto Encuentro. Con todos sus éxitos, Conjunto Encuentro. Síguene, quien quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está. Es fin de semana. Sábado 7 de Abril, en Padrísimo Discoteque. Pista Norteña presenta, desde San Luis Potosí, Conjunto Encuentro. En Pista Tropical y Pista VIP, el mejor ambiente para que disfrutes hasta la madrugada. Sábado 7 de Abril, en Pista Norteña, Conjunto Encuentro. Conjunto Encuentro. Y el punto de encuentro es, Padrísimo Discoteque. No, 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 otro mundo.